Escuchar cuál va a ser esta propuesta y especialmente la atención de muchos en temas como salud, economía, seguridad y educación. Cómo va a estar destinado el dinero, estas propuestas para el próximo año y cuáles van a ser las diferencias. Recordemos un año en el que pues la situación económica se está recuperando pospandemia. El 2020 fue un año sumamente difícil por el COVID-19. Tenemos ahí las palabras ya del ministro de Hacienda. Vamos a escuchar. Es el periodo constitucional para que el Consejo de Ministros remita a esta Asamblea Legislativa el proyecto del Presupuesto General de la Nación. Quisiera aportar algunos datos para los amigos de la prensa acerca de los elementos que contiene el Presupuesto General de la Nación. Como bien lo decía el presidente Castro, el año pasado lo entregamos bajo un ambiente mucho más, bueno, muy, muy hostil de lo que se había precedido en años anteriores. Ese periodo fue bastante difícil y yo sé que ahora la nueva Asamblea Legislativa, cabezada por el presidente Castro, tiene la firme convicción de que esto sea muchísimo más rápido y que le podamos dar soluciones al pueblo sanador. Pues bien, pues bien, el proyecto del presupuesto general del Estado 2022 asciende a 7.967 millones. Esto es un incremento equivalente respecto al presupuesto del año pasado de 7.3%. La brecha presupuestaria que hemos definido para el presupuesto 2022 es de 498 millones de dólares, lo que significa una reducción del 62% de las necesidades de financiamiento que presentamos en el presupuesto 2021. Esto da muestras de la política de disciplina fiscal que el presidente Bukele ha instruido que realicemos o que echemos a andar desde el Ministerio de Hacienda. Un 62% de disminución respecto a la brecha presupuestaria del año pasado. La inversión pública, porque esto es muy importante, además de presentar un presupuesto con un incremento leve, digamos, hemos apuntalado la inversión pública. La inversión pública asciende a 1.700 millones, es decir, 333 millones más que el año pasado. Un incremento del 25% de la inversión. En una etapa post-pandemia, esto servirá como un catalizador de nuestra economía y va a ayudar a dar mucha más inversión privada que acompañará a esa inversión pública. El presupuesto de educación asciende a 1.470 millones, un incremento de 9.3, llegando por segundo año consecutivo y ahora con un incremento adicional, ahora llegamos a un 5.1% del PIB respecto a nuestra inversión en educación. ¿Por qué, digamos, no se siente, a pesar de que hay un incremento de 125 millones en el presupuesto de educación a nivel porcentual, el incremento, hay que recordar que nuestro PIB ha subido este año con calculado, el presupuesto general de la Nación, con un porcentaje de crecimiento de la economía de 2.4, que es sumamente conservador para el próximo año, pero también nuestro PIB ha crecido mucho este año y se ha calculado con cerca de 28.000 millones diferentes al año pasado, que fueron 27.000 millones alrededor con la cifra con la que se calculó. Llegamos a un 5.1% del presupuesto de educación. El presupuesto de salud asciende a 1.083 millones, con un incremento de 45.8 millones, es decir, un 5% respecto del presupuesto 2021. El presupuesto de seguridad y defensa asciende a 890 millones, un incremento de un 3.9% respecto del año 2021. El presupuesto de salud, educación, seguridad y defensa totalizan 3.443 millones y reflejan un incremento del 6.3%, lo que hace que sea un 43% del total del presupuesto que hemos presentado este día. Así que seguimos apuntalando nuestras tres áreas estratégicas que están definidas en nuestra estrategia de desarrollo económico, que son seguridad, salud y educación. En materia de apoyo a la primera infancia que dirige el despacho de la primera dama, Gabriela de Busqueles, se han destinado 321 millones. Una inversión altísima. Cuando nosotros venimos a aprobar las operaciones con el Banco Mundial, nosotros anticipamos que esta iba a causar un efecto virtuoso en nuestro presupuesto, porque tenemos una fuente de financiamiento segura, a una tasa súper cómoda, y además de eso, con una inversión en un rubro que nunca se había hecho. El Banco Mundial señalaba que desde 1948 ellos habían pedido inversión en la primera infancia y nunca se hizo. El presupuesto para infraestructura en materia de obras públicas asciende a 113.7 millones para el MUD, y 113.5 millones para el gobierno, totalizando 227 millones en obras de infraestructura que se van a realizar. Escuchamos la presentación o la propuesta de presupuesto para el próximo año 2022. En la Asamblea Legislativa, el ministro de Hacienda, entre otras cifras, habla de que esta propuesta es de 7.967 millones de dólares, un incremento del 7.3% con respecto al presupuesto de este 2021. También hablaba de una reducción de las necesidades del financiamiento del presupuesto en comparación con el año pasado, y así hincapié en algunas carteras, como ya le mencionaba antes de que nos enlazáramos hasta la Asamblea Legislativa, de que escucháramos las declaraciones del ministro de Hacienda, temas importantes como salud, educación, por ejemplo, en inversión pública, hablaba de 1.700 millones de dólares. Hablaba también de educación, 1.470 millones, un incremento de un 5.1% con respecto al Producto Interno Bruto, respecto a la inversión de la educación, hacía hincapié el ministro. También hablaba de otras carteras como salud, 1.083 millones, un incremento del 5% del presupuesto del 2021 en comparación, en cuanto a seguridad, 3.9% hablaba de un incremento con respecto siempre a este año, y hacía un total de 3.443 millones de dólares de incremento, que representaba el 43% de todo el presupuesto general de la nación. Hasta ahí hemos escuchado, Rocío Cruz, nuestra colega periodista, se encuentra ahí en la Asamblea Legislativa, recopilando más información para ustedes, nosotros.